La situación de las salas de cine en Madrid está siendo dramática. Debido a la pandemia, un 96% de las salas de cine dicen estar al borde de la quiebra. Las recaudaciones han caído y muchas salas se han visto obligadas a cerrar temporalmente. A esta situación no ayuda que se hayan retrasado algunas de las grandes películas del año, como No Time to Die o Black Widow. Los mismos espectadores se quejan de esta situación. Todas las películas que esperaba ver durante este tiempo han cancelado su estreno y de las que he podido ver, bueno, solamente he podido ver una, la de los nuevos mutantes. Y bueno, la verdad que no me sentí incómoda por estar demasiado pegada a la gente. No sé si había dos asientos de separación, por un lado y por otro, en mi fila. Y en los de abajo y los de arriba creo que no había gente. Creo que se dejaba una fila entre unos y otros. O sea que estuvo bien. Y además con todas las ganas que tenía de ir al cine después de meses, pues la verdad que fue muy guay. Las medidas que existen actualmente, como los límites de aforo, no ayudan a que los distribuidores decidan sacar sus películas al mercado y todavía habrá que esperar para que volvamos a disfrutar de la gran pantalla y de las palomitas con total normalidad.